Buenos días, analizamos el sector bancario, BBV concretamente, y bueno, como todos sabemos, pues ahora mismo los sectores más complicados y más volátiles para invertir, no mirarlo está bien, pero sí que es verdad que para seguirlo es complicado por la volatilidad que tenemos, recordemos que los bancos prácticamente la semana pasada subieron un 7 o un 8% en dos o tres días y ya casi lo han bajado, por no decir que algunos están ya en mínimos de la semana pasada. En este caso de BBV, bueno, analizamos como siempre primero un gráfico en rango semanal para ver un poco más el largo plazo y bueno, vemos que la situación no ha cambiado, la semana pasada intentamos romper esos 8, 8.30, que hubiera sido muy importante de cara a un medio plazo y de cambiar de tendencia, pero no ha podido ser, lo hemos rechazado con fuerza y bueno, todo parece indicar que podemos ir a este nivel que marca, marcado por mínimos de mayo del 2010, por mínimos de enero del 2011 y que podríamos intentar tocar esta zona. A su vez aquí podremos intuir una cuña que veremos a ver si acaba rompiendo para arriba porque teóricamente podría ser el movimiento, pero bueno, la verdad que ahora mismo no tiene buena pinta y veremos a ver porque lo más probable parece ser que podemos seguir cayendo. Vamos a ver ahora en un gráfico diario un poco más la tendencia en corto plazo y vemos como desde el 2011, desde enero, la tendencia es perfectamente bajista, haciendo mínimos decrecientes y máximos decrecientes. El otro día, como decía antes, intentamos tocar esta zona, bueno, tocar romper la zona de 8, este nivel era el clave para cambiar un poco la tendencia en el corto plazo, pero no pudo ser y de nuevo estamos en tres sesiones prácticamente los mínimos de la semana pasada. Lo más lógico es que vayamos a tocar esta zona de 7 euros donde podríamos establecer una compra con un stop importantísimo por debajo de los niveles de soporte que hicimos hace un par de semanas o tres semanas y por arriba pues esperar de nuevo a ver si conseguimos hacer máximos por encima de 8, consolidar. Sí que es verdad que ahora estamos aumentando un poquito el volumen con respecto a las últimas caídas y bueno, se ve bastante nerviosismo y veremos a ver por dónde acabamos de salir. Y resumiendo, en corto plazo, nivel de 7, soporte y stop loss por debajo de 6,90 y por encima pues ver, a ver si podemos con esa zona de 8, 8, 10 para cambiar de tendencia en el corto plazo. De acuerdo, un saludo.